El Señor esté con ustedes El Señor esté con ustedes Y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros, muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos y les dice Alegrense conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. Les digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor Bueno, estas parábolas están conocidas y que despiertan nosotros también ese sentimiento de consuelo, realmente de gozo, de paz, de esperanza. Dios es ese buen pastor que sale a por esa oveja perdida, que la busca hasta el final. Y no como decía un autor, que decía, no, claro, es que la oveja que se le perdió era la más gorda. Y por eso dejó a las otras porque era la de más valor. No, no, no es así, ¿no? Es cualquier oveja, o sea, tú y yo, cualquier persona para Dios tiene un valor absoluto. Es decir, Él da la vida por ti y por mí, por todos, pero es por cada uno. Y entonces, pero aquí remarca mucho la alegría. Dice que la carga son los hombres bien contentos, llega a casa y reúne a los amigos y vecinos. La alegría de Dios se contagia. O sea, esa alegría de haber encontrado al hijo pródigo, al hijo perdido, ¿no? A ese hijo que se va por otros caminos, ¿no? ¿Cuántos sufrimientos hemos visto en familias? Pues ya hace poquito también con una familia, su hijo metido en drogas. O sea, un dolor muy grande, ¿no? Y el gozo, o sea, que desborda muchísimo más que el dolor cuando el hijo decide salir, cuando vuelven a reencontrarse, cuando hay perdón. O sea, realmente eso es un gozo, que es el gozo que se puede comparar con la resurrección. Y es lo que experimenta Dios. Y dice que reúne amigos y vecinos y dice, alegrense conmigo. Yo sentía que hoy esta Eucaristía es Dios convocándonos y diciendo, tengo una gran alegría que contarles. Tal persona, tal hijo mío, se ha acercado a mí. O sea, la alegría tan grande de Dios. Bueno, pues la llamada, la invitación de esta Eucaristía es que tú y yo podemos ser causa de su alegría. En las letanías, le decimos a María una letanía, ¿no? María, causa de nuestra alegría. Bueno, María también nos canta en las letanías a nosotros. Y María quiere, y Dios quiere, que tú y yo seamos causa de su alegría. O sea, no hay mayor gozo que a quien amas hacerle feliz. Y no hay mayor desdicha, dolor, que a quien amas no poderle hacer feliz. O sea, quererle dar lo mejor y no poder, ¿no? Pero Dios puede. Entonces, por eso, las lecturas de hoy van hablando de este elemento, ¿no? Por ejemplo, la primera lectura dice, ya ninguno vive para sí mismo ni muere para sí mismo. Si vivimos o si morimos es para el Señor, porque ya somos del Señor. O sea, Él murió y resucitó para ser nuestro Señor. ¿Qué significa eso? Que Él ya me salvó. Que yo ya tengo la salvación. ¿Por qué vivo como si no estuviera salvado? Eso le decía un filósofo ateo, Nietz, ¿no? Que él criticaba a la iglesia tremendamente, ¿no? Decía, Dios ha muerto, ¿no? Y él decía, yo cuando voy a las iglesias, dice, los cristianos dicen que están salvados. Y dice, yo no les veo cara de salvados, ¿no? Les veo cara de margados, de tristes, o sea, de condenados prácticamente, ¿no? Y en parte puede que tuviera razón. También Gandhi, ¿no? Gandhi cuando cuenta su experiencia, él dice, cuando yo leí el Evangelio, dice, esto era lo más maravilloso que he leído, ¿no? Y de hecho, él lo tomó como norma de vida. Pero no se hizo cristiano porque no vio cristianos. Dice, yo estuve en Inglaterra, en Europa, vi muchos templos, ¿no? Dice, me encanta el Evangelio del catolicismo, del cristianismo, pero no he visto cristianos. O sea, gente que viva eso. Entonces, la gente necesita ver, palpar ese abrazo del Padre. O sea, necesita que nosotros, que seamos como esos brazos del Padre, que salemos al encuentro de esa oveja perdida, ¿no? O de la moneda perdida, ¿no? Pone otra parábola, que es esa moneda. O sea, la moneda que dice, una mujer que tiene diez monedas, no enciende la lámpara, barre cuidadosamente todo, hasta que encuentra la moneda que se le perdió. Y cuando la encuentra, reúne amigas, vecinas y dice, alégrense conmigo. Hace una fiesta, ¿no? He encontrado la moneda que se me había perdido. Pero Dios nos está buscando. Entonces, si queremos comulgar con Dios, nos tenemos que unir a esa búsqueda. En el Salmo dice, una cosa pido, eso buscaré, habitar en la casa del Señor y gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. O sea, todo corazón está buscando a Dios. Pero muchos se han perdido, se han desviado por ignorancia. Las personas necesitan puntos de referencia que les orienten, que les busquen, esos salvavidas que van buscando. Cuando uno se ha perdido en el bosque, se ha perdido en la nieve o en el mar, hay equipos de salvamento. Bueno, la iglesia, tenemos que ser ese equipo de salvamento. Ir a buscar y orientarles hacia el puerto, como el faro, ¿no? El faro que ilumina y cuando hay tormentas, niebla, se orientan por la luz, ¿no? O sea, nuestra vida tiene que ser luz para que oriente a dónde está el redil, ¿no? A dónde está el hogar, a dónde está la casa. Te vamos a pedirle al Señor este regalo, porque realmente, si nuestra historia no es más que una historia de salvación. Dios cuánto nos ha buscado y ha hecho locuras por nosotros, ¿no? ¿Cuántas personas han expresado esa misericordia de Dios? En Oseas, el capítulo 11, habla de que Dios es como ese papá, ¿no? Que va atrayéndonos, porque nosotros nos alejamos. Dice, yo te atraía con cuerdas humanas. O sea, cuántas personas, a través de su amor, de su consejo, de su testimonio, Dios con su misericordia nos ha ido atrayendo al hogar. Nos ha buscado, nos ha ido lanzando como salvavidas, ¿no? Son mensajes para que nosotros captemos que Él nos busca y nos ama. Yo recordaba, orando estas lecturas, esta novela tan famosa de Víctor Hugo, ¿no? De Los Miserables, que empieza así, ¿no? Empieza con una persona que sale de la cárcel, y resulta que esa persona buscaba hospedaje, estaba, pues, el temporal muy malo, y va a casa de un obispo, ¿no? Y el obispo ya anciano dice, sí, 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 pasa. Claro, la criada y los sirvientes del obispo decían, pero, ¿qué hace? ¿No ve que este es un ex convicto? O sea, sale de la cárcel e igual nos daña o nos roba. Y dice, no, no, tranquilo, es un hijo de Dios. Y le dio hospedaje, ¿no? Resulta que este hombre le roba y encima le golpea, ¿no? Le da un golpe y se escapa, ¿no? Y después viene la policía que lo atrapan y lo llevan hasta el obispo. Y dice, le hemos encontrado con esto que parece ser que es suyo. Y entonces, el que lo había robado está todo asustado porque dicen, ahora sí que ya me meten en la cárcel y no me sacan, ¿no? Y el obispo se sonríe y el hombre estaba todo magullado, ¿no? La policía dice, ¿pero qué le pasó? Dice, no, es que me tropecé y me caí y tal. Ya el que había robado, el ladrón, estaba asombrado porque no lo denunció. Y dice, ¿y esto es suyo? Y dice, sí, sí, yo es que se las di a este hombre. Ustedes han equivocado, no me robo, yo se las di. Y el ladrón más asombrado todavía, dice, no salía del asombro. Dice, ay, y yo te dije que también te llevaras estas bandejas de plata. Y se las mete en el costal. O sea, además de los candelabros, si le metió más cosas. La policía estaba asombradísima. Y total, y se fue la policía, o sea, que no solo le perdonó, sino que le donó eso. Claro, luego ya cuando se fue la policía, el hombre dice, asombrado, convertido, dice al obispo, dice, ¿pero por qué hace esto? Dice, sí, yo no valgo nada. Qué fuerte, ¿no? O sea, el hombre no se valoraba. La sociedad ya lo había condenado, entre comillas, ¿no? Estaba ya como señalado. Y él dice, yo así he comprado tu alma. O sea, hay una expresión muy fuerte, ¿no? Dice, porque tú vales mucho más que el oro y que la plata. O sea, tú vales la sangre de Cristo. Y luego, toda la novela, que también hay una película buenísima, la se la recomiendo, ya es este hombre que por agradecimiento empieza a amar, 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 a recoger gente necesitada, perdida, o sea, una prostituta, adopta a una niña. O sea, va haciendo todo un camino amando, porque experimentó el amor misericordioso de Dios a través de ese obispo. Bueno, pues, la gente necesita experimentar ese abrazo. La gente necesita captar que de verdad Dios la ama, que Dios la valora. Y eso lo experimentará a través de ti y de mí. Compromiso. Vamos a unirnos a este abrazo de Dios y vamos a hacer la expresión de su abrazo. Vamos a hacer esa cuerda, ese lazo de amor, ¿no? Por el que Dios vaya atrayendo a todos hacia sí. Y podamos ser la causa de la fiesta, de la alegría de Dios. Así sea. Pan transformado en el cuerpo de Cristo. Vino transformado en la sangre del Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.